Miro al ojete este, al objetivo O miro a mi misma Ahí no, cuando esto Vale No, cuando maquille mejor miro al ojo De la clienta Uno, dos, tres Ya Buenos días, aunque lo veáis Por la noche Ya me ha salido por fin Esta es mi super amiga Bien, me ha salido bien Esta es mi amiga Cele Que me ha hecho un grandísimo favor Se ha venido desde Valencia para ayudarme Vale, por fin vamos a enseñaros el maquillaje Para pieles negras Mira, una de las cosas, Cele, que yo siempre Como tú me decías, y a mucha gente le pasa ¿Qué es lo que os pasa cuando os ponéis Una base de maquillaje de lo que Utilizan aquí en España? ¿Qué es lo que os ocurre cuando Sois de piel morenita? Que no se me queda bien, se me ve blanco Muy mate la cara Y la verdad que llevo tiempo buscando un tono Que me quiera hacer bien Y por eso he venido Aunque has venido Has hecho muy bien Porque aquí tenemos todas las soluciones Mira, lo que ocurre es que tu pigmento de melanina Aunque por ejemplo yo sea morena Que no es el caso Pero si yo fuera morena Y tú eres de otra raza de melanina Sí Tu melanina es azul Nuestra melanina es más marrón Entonces, aun estando muy morena O menos morena No se usan los mismos tipos de base La base que tiene que usar Cele Tanto, ella tiene un tono medio Del norte de África Pero por ejemplo Es como melanina azul Tenemos que contrarrestarla con naranja Sí Tú cuando compres un maquillaje No pienses en que sea oscuro Piensa en que sea naranja Entonces siempre vas a estar guapa Y luego ya dependiendo de la cantidad de luz Que queramos que tenga En la piel Ya lo cogemos un poquito más Naranja más claro O naranja más oscuro Con los polvos va a pasar lo mismo Lo primero Hidratarse la piel Tenemos que poner una prueba así Sí, o sea, antes de maquillarme Ponerme Una prebase No es una crema normal La prebase de maquillaje Es un gel Sí Es una maravilla Póntela como si fuera crema Por los ojos y los párpados y todo ¿La pongo así? Sí, a full A tope Esto lo que hace es rellenarte Mira, si tienes cicatrices Sí O pequeñas secuelas de acné O arruguitas Todo Lo que hace es suavizar La superficie cutánea Sí Y hacer que el maquillaje dure 8 o 10 horas impecable Y que no se atrape Que no se cuele Entre los surcos o imperfecciones Hace que quede como más sutil Ah, mira Claro Le queda muy bien Sí Además de eso Te pondrás poquita cantidad de maquillaje Al llevar esa base Ya hace que te pongas menos cantidad La piel no se lo come No se lo absorbe Sí Entonces póntelo Tecleteate Y vamos al ajo Lo primero Vamos a usar una prebase Mira, yo Yo te digo como le hago a mis clientas Sí Yo le hago media cara Vale Y luego la otra Sí, repites la otra media Entonces mira Esto es una prebase en naranja Te la voy a poner en la mano En el dorso Mira, ¿ves? Sí Mira qué color Qué cosa más Sí, a que sí Sí Mira, pues tú te la pones Pero esto no pigmenta apenas Simplemente Mira, ¿ves? Sí Te la pones así Y te quita la melanina azulada Mira qué buen tono te da Incluso hay gente La verdad que sí Hay gente que se la está poniendo Sin maquillaje Como simplemente Directamente Para darse buen tono Es que mira Observa un lado de la cara Y el otro Sí ¿Ves como ya no estás verde? Se nota la diferencia Claro Una vez que has puesto Hay dos maneras de ponerla prebase O te la pones antes de maquillarte Sí O la mezclas con tu maquillaje Con tu maquillaje Y le das ese toque naranja Que a lo mejor le puede faltar Está muy bien Póntela Como si fuera una cremita ¿Vas? Sí Yo tenía papel por aquí Mira, Aitana ¿Me acercas ese rollito de papel? Además parece que se ve naranja Pero no como si No pigmenta No se nota nada ¿Aquí? Se queda muy bien así ¿A que sí? Es muy sencillo Y no se me nota el naranja No Pero te arregla Sí Es que si no, luego en las fotos Sales como si te hubieran dado así el flash de golpe Como muy pálida ¿Sabes? Entonces con esto ya evitamos el reflejo del flash De las luces frías No sé si te ha pasado alguna vez Que te ves así la cara blanca Y el cuerpo moreno Sí, sí, sí Muchas veces me ha pasado Pero eso no te pasa a ti Nos pasa a todas O sea, tanto la piel negra como la piel blanca Si no matizas bien Y no te pones el perfil de luz adecuado Sí Cuando te entra luz fría Sales muy pálida Estas cosas hay que tenerlas en cuenta Para cuando trabajamos en fotografía Me dio la cara muy iluminada Muy... Muy chulo Muy diferente Bueno, ahora el maquillaje ¿Quieres aprender a pincel? ¿O quieres aprender a dedo? ¿Qué te apetece? A pincel mejor ¿A pincel? Sí Mmm, qué profesionales Pues yo creo que tengo un pincelillo por aquí A ver Sí, yo creo que lo tengo Espérate Ah, pues tenemos uno aquí que nos ha dado Silvia, gracias Pues mira Vamos a ponerte un poquito de base Observa Que esta base Lleva esto Ah, sí Observa aquí Mira, esta base Sí ¿Veis? Es morenita Pero tiene matiz anaranjado Que te va a dar muchísima luz Antes de corregirte las ojeras ni nada Lo primero te pones la base Sí También se puede poner el corrector antes O después Depende de lo que quieras que se note Yo normalmente primero me pongo el corrector Y después el maquillaje Pero Yo también Pero hoy como te quiero Alberto también Pero hoy como te quiero cubrir la manchita Vamos a ver qué efectismo conseguimos con la base Porque esto, mira Lo haces así como batiendo un huevo Sí Te voy a mirar yo porque no sé ni lo que estoy haciendo Así Si es que ¿Ves? Mira, los labios no se maquillan Esto así con cuidado Oye, te sientas muy bien este tono, ¿eh? Mira qué es lo que da Sí, sí, me gusta Tienes que trabajarlo como batiendo un huevo Por los párpados también El párpado también se maquilla, ¿lo sabías? Sí Pero la ceja no Porque luego se queda como muy turbia Muy sucia Uy, que con muy poquito vas bien Con muy poquito ¿Ves? Esa zona de la mancha le vamos a dar una luz Con unos polvos que me estoy acordando que tengo Súper bonitos Sí Mira, este color es chulísimo para ti, nena Me chifla Sí, sí, me gusta mucho Mira, trabajatelo Y continúa al otro lado de la cara Como si fuese un... Sí, como batiendo un huevo Ah, vale Exactamente como batiendo un huevo Muy poquito Y moviendo tú, 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 tú Como haciendo una espuma Sí Y así con poca... ¿Te das cuenta que poca cantidad necesitas? Eso se puede La verdad que el maquillaje me pone dura Vamos, mucho tiempo Muy bien, eso es Ponte poco, ¿eh? Que se trata de ir naturales Ah, no Hay que ponerlo a punto de nieve Nada Sí, a punto de nieve Exacto Dice Alberto que a punto de nieve Ah, vale Como para batir huevos Debajo del ojo Acércate, pero no hasta la propia pestaña Pero hasta antes Sí, porque te ilumina mucho ¿Sabes qué me gusta? Sí, queda muy bonito Sí, déjatelo perfecto, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando Que te voy a poner unos polvos Para sobre la zona de la mancha oscura Súper bonitos Sí, que ahí la mancha Se queda muy bien El cuello vamos a darle un poco Me salgo de la... Qué guapas Venga, dale un poquito así difuminando Sí Muy poco, ¿eh? Date cuenta, ¿eh? Cuánta luz, nena Sí, sí Hombre, es que he puesto los focos hoy ¿Los has estrenado? Arréglame bien Aquí me... Arréglatelo tú Y espera, voy a ir... ¿Me puedo salir de cámara, Alberto? A por los polvos? Salete Gracias, sigue tu cariño Oye, qué mono, ¿te queda, eh? Sí, se queda muy bonito A ver, así Buscar unos polvos Que ideal por encontrar un maquillaje que me quede bien Ya vuelvo, ya vuelvo Es que no tenía polvos esta mañana Sí, lo he dicho, que no salgas de tu casa sin polvos Oye, ¿tú qué haces? ¿Tiene luz el tuyo? A ver Ay, a ver Ay, a ver Mirad Lo que ha traído Silvia Sí Mira qué espejo Con luz Un tocador con luz Silvia, eres el glamour personificado Silvia, eres el glamour personificado Muy bien Muy bonito Es lo más ¿Te ves un poco naranja? No No, ¿verdad? Muy bien Entonces estamos... Puedes hablar con sinceridad Si te ves naranja No, no Yo te lo digo todo Si me gusta Vale De momento, la verdad que estoy muy bien Si no te gusta, pues apagamos el vídeo y ya me lo dices con el vídeo apagado Que sería... Me gusta mucho, sí Mira Mira qué polvos voy a usar Vas a flipar Son naranjas Naranja clarito para la mancha Mira, ¿ves esa mancha? Sí Ahí te vas a dar Con el polvo, naranja clarito Y tienes aquí una zona oscura que me apetece alargarte la barbilla ¿Tú qué opinas de la vida? Sí ¿Hacemos corretines? Sí Pues vale, mira ¿Y la nariz? ¿Te la hago más fina? También Pues mira, aquí Uy, una nariz larga y fina Esto siempre es elegante A los chinos les gustan las narices grandes Y a nosotros nos gustan pequeñas y finas Nadie está... Al revés que lo... Al revés Nadie está de acuerdo con lo suyo Levanta Y como tienes la cara un poquito más ancha Sí Lo que hago es hacerte las correcciones Alberto no tiene problemas A mí me gustan todas Gira porque no sé lo que estoy haciendo Igual tengo que verte ¿Ves? Te pongo unos iluminadores De tono naranja, cuidado, ¿eh? Que si no te quedas gris, tía Entonces todo lo que me pongo tiene que ser naranja Naranja más claro, más oscuro Vainilla ¿Eh? Pero mira Alarga tus facciones Sí Silvia Tenemos una brocha de esas de hacer así Y barrer polvos De esas de fibra óptica Nina, la barbilla larga es muy elegante ¿Tú qué opinas? Sí, 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 sí Me gusta Y los pómulos Y los pómulos también No Entonces para alargar la nariz Tengo que ponerme Sí El naranja clarito ¿Ves? Y los gastos ¿Esta te vale? No tengo óptica Pues si no tienes óptica Tenemos esta que es también maravillosa Y entonces tenemos ya la nariz más larga Y la barbilla más larga Un efectismo Y luego tengo unos polvos naranjas más oscuros Mira la... Os lo voy a enseñar ¿Los puedo enseñar en cámara? Mira Ah, que se me cae ¿Se ven? Sí, muy bien Vale, estos son los claritos Los que le acabo de poner ahora Y estos son los que le voy a poner en el resto de la cara ¿Se entiende, no? Alucina vecina Primero los claritos y luego... Sí, claro Para que se peguen bien Es que si te pongo los oscuros Entonces luego la piel tiene una capacidad de absorción No coge más Entonces interesa ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se ven más oscuros? Sí, se nota Y con este matizamos el resto de facial Y entonces ahora vas a trabajar tú el otro lado Ah, vale, muy bien Oye, te hago la punta, la punta larga de la nariz Sí ¿Quieres punta? Sí Punta fina Mira, ¿y eso qué significa? ¿Que hemos terminado de rodar? Pero bueno, podemos, podemos seguir ella por el otro lado luego Y hacer como que se lo ha hecho, pero saltándolo Vale, una vez que tenemos esto, ¿lo tienes? Sí La idea clara, funde con una brocha Con una brocha Cierra los ojos porque si no te entra todo en tu ser Y eso no, ¿lluevas lentillas? No Muy bien Entonces ya lo fundimos todo Párpados, cierra Un poquito de todo, así con la... esto En los párpados le queda muy bonita la luz Le estoy poniendo del clarito Pero en vez de con la borla para que no exceso Le pongo ya con la brocha Cierra, ¿eh, Kari? Entonces creo una especie de fusión impresionante Las correcciones de ojeras se las hago con polvos Se pueden hacer con polvo o con maquillaje a mí Sí Lo que pasa es que con polvo queda muy bonito, tío Sabes que no veo lo que estoy haciendo Pero le pongo así Claro, para mí Tú lo ves igualmente, Alberto Muy bien Mira para el techo Pero eso es la base solo ya Esto es la base, los polvos y los correctores Es que soy una máquina, colega Sí, la verdad que me está dejando Pero preciosa, ¿eh? Tú verás, un ladito de la cara ¿Ves? Se nota mucho, sí La grasa y la mancha Y aquí que tenías la mancha Se queda más disimuladita Sí Y luego continuaremos Tengo otro truco para disimular la mancha Siempre vamos con esa idea Pero tía, la cara más larga Mira qué monada Sí, me gusta más Sí que es cierto que te ves muy mate Pero eso es porque todavía no te has maquillado Siempre una, antes de maquillarse Se ve como una especie de muñeco de cera Lo que es borrarse la cara ¿Te ves capaz de repetir el otro lado? Sí, claro Venga, pues venga Si te quedas sin batería no pasa nada Ella va repitiendo el otro lado Entonces primero serían los polvos claros Sí, ahora la de la nariz ya no te hace falta Porque ya te la puse yo Y como no tienes dos narices Que es que andas fatal Tengo una Una solo Entonces me pongo así No, ¿ese es el claro? Sí, el claro Pues muy mal, muy mal, muy mal Uy Mira, el claro sobre la mancha Sí Y así Ah, vale De aquí para acá y sobre la mancha Me pongo aquí Hay que aprender, ¿eh? Eso tiene Y presiona, presiona Ah, presiona así Sí, porque quiero que se tape bien la mancha Así Y aquí al pómulo Y entonces vas, flas, para arriba Ya verás que cara más dulce se te queda, tío Así No restriegues Ay, no Está prohibido restregar Que se estopea el maquillaje Ah, vale, entonces así presión Muy bien Chuic, 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 chuic Vale Lo que sé es plic, plic, plic Raca, raca, nada Vale Todo chun, chun, chun Y pim, pim, pim ¿Así? Pues sí, pero más Y aquí abajo de la ojera Aquí quiero mucha luz Sí, coge un poquito más Ay, Dios mío, me muero por hacerlo Mira, pal Mira, ¿así? Así aprendo también Sí, claro, tía Es que te viene de maravilla Así Claro Ah, sí Sí Ah, mírame, me he salido No pasa nada, mira para arriba Es que soy una maniosa Quiero mucho Mira cuánto Ah, sí Mucho, 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 mucho Mucho Too much ¿Vale? Vale Y entonces ahora el resto de la cara Que esta zona que la queremos suavizar Le pones el naranja El naranja Pero el terracota oscuro Pues ya Pues estamos terminando Pero si no pasa nada Puedes cortar Ahora, pues estoy acabando Que me gusta mucho Cómo se ha quedado Y además que me disminuí Me disimula muy bien las manchas Sí, ¿verdad? Sí ¿Cuánto peloteo? Y me gusta mucho Vale, pues entonces ahora te voy a enseñar En el siguiente capítulo Os voy a enseñar Los colores No, primero los ojos Sí Los ojos Te voy a hacer un tono para salir de noche Pero que no vayas muy oscura Muy luminosa Porque para tu tono de piel Hay tonos que quedan muy divertidos Algo refrescante ¿Te parece bien? Sí Venga, pues entonces aquí cortamos Con las bases Polvos y correctores Para raza negra Adiós Un beso Adiós Nos queremos Que buen aire Adiós 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 Adiós